Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona. En este momento voy a dar mi testimonio acerca de Carmen Alvarado. Es una mujer que para mí es una mujer muy brillante, es una mujer que brilla por sí sola. Me ha enseñado muchísimo a cómo prospectar a través de Facebook. Es una maga para prospectar a través de Facebook. Esto se prospecta no, digamos, vendiendo, porque esa no es la forma de prospectar. La forma de prospectar es acercándote a las personas, que las personas te conozcan, desarrollando habilidades, conocimiento, para que ellas puedan, digamos, verte a vos como un asesor, no como un vendedor. Esto lo he aprendido de Carmen Alvarado. Alvarado es una gran mujer. Carmen, muchas gracias. Estoy haciendo mi testimonio de lo valioso que es tu conocimiento acerca de prospección. En este momento, hoy, octubre, yo no sé, estoy como embolatada con la fecha, si es octubre 4 o octubre 5. El caso es que hoy acabo de ver en Facebook que has hecho 5 mil dólares en una semana. Te felicito. Tengo mucho que aprender de vos. Te admiro muchísimo. Estoy muy, muy encantada de tenerte en mi grupo de mujeres latinas y exitosas. Y yo sé que cualquier mujer emprendedora que quiera unirse a nosotras también podrá tener los mismos resultados que estás teniendo vos, que estamos teniendo todas nosotras las mujeres latinas y exitosas. Carmen, te quiero mucho. Muchas gracias por enseñarme a prospectar en Facebook. Gracias. Gracias.